Hola chicos, en este vídeo voy a enseñar una cosa muy interesante que he encontrado en el emulador de la Super Nintendo, de la SNES Parece ser que podemos poner nuestro juego, espera que voy a cargar aquí mi jueguecito, este que me gusta mucho, el del Goofy Vale, esto lo voy a poner en la descripción del vídeo Y como estáis viendo Le he puesto un filtro, porque hay unos filtros en el mismo emulador que vamos a ir viendo Vale, como estáis viendo el filtro ya está aplicado, bien Vamos a darle a Game Bla 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 bla, jugador, estapa de los jugadores Fijaos que bien se está viendo En modo HD Un momento que no se está escuchando el audio, así puedo hacer que se escuche el audio Ahí estamos, a ver Goofy Ahí está goofiando, solo lo estaba escuchando por el portátil Bueno, pues así está el juego Y se ve espectacular Se ve espectacular ¿Cómo he hecho esto? Porque existen unas cosas que se llaman Shaders Pero no es Shaders lo que he usado O sea, hay unos Shaders Files Que son Es como un filtro para intentar hacerlo Suavizados los bordes de los píxeles y tal O sea, lo voy a poner en original, que sería así Así es el original en el juego Que le gusta así, pues guay Pero ponerle un poquito de... Parezca que está en alta definición Eso mola mucho Entonces aquí hay un Shader de esos Que he usado, pero veo que es demasiado bestia, ¿no? El Shader, si lo pongo Que está aquí ¿Vale? Está en esta carpeta Esto lo voy a dejar en la descripción del vídeo, ¿vale? Plugins Mod HD Y este La última versión 3.8.d Que está en la que pongo Porque la otra se ve Un poco distinta Bueno, perdón, que está en OpenGL Le voy a poner Direct3D Que da igual Yo he estado cambiando de OpenGL a Direct3D Y no noto muchas diferencias Bueno, exactamente no hay ninguna diferencia Voy a poner esta La versión antigua Una sección moderna Cambia un poquito Fijado el diente del Goofy La antigua Versión moderna La moderna evidentemente está mejor O eso parece Pero como estáis viendo La definición de los De los bordes De los píxeles y tal Es demasiado brusca, ¿no? Está tan suavizado Que parecen de plastilina Las cosas que hay aquí O sea, parece Parece de plastilina Entonces yo he dicho Uy, voy a buscar shaders de esos Pero no he encontrado ninguno Son difíciles de encontrar Entonces Lo quité ¿Vale? Fijaos la diferencia Lo quité Y me puse a mirar Estas opciones que hay aquí Output, imagen, processing Y aquí hay un montón de cosas Esto pone a toquetear Y cambia un montón de cosas ¿Qué pasa? Si queremos de alta resolución O sea, pulsamos aquí Y yo me voy a los HQ Por ejemplo Aquí hay un HQ Que se ve bastante bien Otro HQS Que se ve bastante bien también Es decir Los cambios son pequeños Pero ¿Sabes? Vosotros tenéis que elegir El que os guste Por ejemplo Aquí está otro Bueno, este se ve Se ve borroso Yo he probado Yo he probado todos Y me quedaría con este Con el H2XS Este también El Bolt Y ya saltaríamos a esto HQ3XS Y el Bolt también Pero el que más me ha gustado O de los que más me han gustado Son de los últimos Que están aquí El 2X no sé qué 3X no sé qué Vamos a empezar con el 6 Veis como se ve el 6 El 5 No ha hecho muchas cosas El 4 Tampoco El 3 Y acabamos en el 2 Que yo al menos el 2 No sé A mí me ha gustado más el 2 Es cuestión de ir probando Y eligiendo el que más os guste Ah bueno Que no son los hombros Son las orejas Las pelotas Son las orejas del Goofy Si lo ponemos al Goofy aquí Y nos ponemos a probar Vamos a probar algunos más Por ejemplo El 6 se le vería así No se nota 5 O sea son ya detallitos Pequeños Y el 2 El 2 ¿Cómo decirlo? Conserva todavía ese pixelado Pero no Este pixelado ¿Sabéis? Es decir No llega a ser tan suavizado Está suavizado Pero no tan brusco Como el 6x Fijaos En la orejilla del Goofy Como si pongo el 6x ¡Pum! Como mucho más suavizado Muy brusco Demasiado brusco Y no tengo No quiero tanta brusquedad Igual a vosotros os gusta este Depende de gustos ¿No? ¿Vale? Pero yo quiero que esté sombrado Pero no tan brusco No tan bestia Entonces por eso me gusta O el 2 Que conserva como El juego original ¿Vale? O el 3 Pero yo me decanto Me decanto un poco Por el Goofy 2 Porque Conserva el original Y le añade el suavizado No lo pone tan A lo bestia ¿Vale? A lo bestia Pero si os gusta este Pues nada Y nada Esto es lo que quería compartir Con vosotros Evidentemente supongo Que tendréis que poner En el High Resolution También El mismo que vais a usar ¿No? Quizás para cuando pongáis El juego En pantalla completa ¿Dónde está? Fullscreen Se vea también Así, ¿no? Display Vamos a ponerlo en 6 Y aquí también en 6 Yo por si acaso Lo pongo en los dos ¿Vale? Y así es como se vería ¿Veis como el 6 Es muy brusco? Parecen muñecos de plastilina También Como en el shader Que hemos visto al principio Demasiado plastilina Pero quizás Desde lejos En la pantalla En un televisor Igual está mejor Por último Me despido Dejando el que más me gusta Que es el 2 2 Con ese suavizado Vintage No tan brusco Y por último Para que os sangre el ojo Que bueno Que también Hay gente que respeta Y aún le gusta La versión original Pero fijaos ¡Pam! Pixel total Así que esto es una Es una buena Forma De poner Juegos de Super NES En HD Y nada Si te ha gustado el vídeo Y quieres que No sé Que traiga más vídeos así Esto por ejemplo Ha sido casual Si me voy a la A la Mega Drive Quizás también haga Alguno Algún vídeo de ajustes Para que se vea El Sonic O muchos juegos Como es el Street of Rage O cosas así En HD O al menos Que simulen ese HD Porque esto no es HD real Es simulación Bordeados suaves Y tal Pero el juego Sigue teniendo La misma característica Y eso es lo que me gusta Que se ven bastante bien Y podemos volver A seguir disfrutando De estos juegos En equipos Y pantallas Más modernas Y nada Muchas gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo Apóyame suscribiéndote al canal Déjame likes Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta pronto! 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 ¡Hasta pronto!